Oigamos, Cumbiana, ¿qué nos regala esta hora? No, mira, yo te digo, a veces pasa eso, mira esto. Que tu vida es una hermosa flor y yo quiero ser tu picaflor y batir mis alas de alegría. Que mi bastón me llene el corazón, que tu risa es como una canción, la banda sonora de mi vida. No te vayas, deja que te dé su amor un loco en primavera. No te vayas, deja que la lluvia fina mojara la tierra. No te vayas, deja que mi corazón alcance en los planetas ya tan sol. Cuando ya la noche duerma a besar el amor. Es un vallenatico, digamos, es un vallenato. Si yo se lo pongo con una caja y la huacharaca, todos van a decir, mira, ¿no? Que Carlos tan folclórico, tan pegado a su tradición. Pero si yo lo monto con estas máquinas y le pongo una guitarra eléctrica, creemos entonces que no estamos trabajando con la tradición. Aprovechemos, Carlos, aprovechemos, regalémosles canciones a todos los que están conectados a esta hora. Hoy pagué las cuentas, arreglé un poco el jardín. Decoré con flores como te gustaba a ti. De comer chatarra ya dejé. Y de ver la tele hasta dormir. Dejé el cigarrillo, ya no me sabe el café. Como a mí me gusta, solo a ti te queda bien. Ya la bicicleta la arreglé. Y por ti empecé a estudiar francés. Y traerá tu amor la primavera. Y una vida nueva que aprender. Nada volverá a ser como ayer. Cuando nos volvamos a encontrar. No dejaré de contemplar la madrugada. Habrá más llanto. Regado sobre tu almohada. No habrá una luz tarde que no te pase a buscar. Cuando nos volvamos a encontrar. Esa canción me la ha encantado mucho. Y todos estos días a la gente me la ha recordado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!